La puerta de la bolita de casa, la bomba del carretero muy clara llegó, y el pibe corriendo con cosas alza, al perro blanco sin que le pisó, mamita, mamita, cerca del dos, la madre de la niña la cruzó y quedó, el pibe corriendo y llorando, el que me ha andado, hoy la situación, mamita, querida, daré dinero, seré un maradona y un campeón de surdí, muchacho, el norte argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé, a saber qué niña, cuando yo en la cancha, mis jugores aplauden, seré un triunfador, jugaré en la quinta y después en primera, yo sé que empera la consagración.